Hola, soy Kira-sensei, mi Nano Nihongo, japonés con Kira Teachings, y vamos con el segundo uso de la forma nai. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que ir, hay que ir, hay que trabajar. Muy, muy benri de eso. Súper, súper conveniente esta forma. Pues, prepara tu lengua. Porque se va a poner como loca, loca. Vas a tener que aprender a decir algo como... Pero te enseñaré estrategias para decirlo rápido. Vamos a verlo. Nai es la forma nai de los verbos. Es decir, el más cambia nai y hemos visto que hay tres grupos. Cada uno tiene su forma diferente de hacer la transformación. Vamos ahora a añadirle a la forma nai un kena kereba narimasen. Es decir, que vamos a tener que flexionar el nai. Para flexionarlo le quitamos la i. Esto es lo que tenemos que hacer para expresar tengo que, porque nai así simplemente no lo podremos usar. Y ponerle que narimasen. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los verbos en su forma nai, tabemas, tabenai, kimas, konai, shimasu, shinai, con esta receta, con esta fórmula, con esta expresión, vamos a quitarle al nai que hemos aprendido la i y vamos a ponerle en su lugar kereba narimasen. Y así tenemos el significado de tengo que. Esto es lo que le da el significado de tengo que. Por ejemplo, tabemas, la forma nai de tabemas es, tabenai, era grupo 2, quita y pon. Ahora el tabenai, quítale la i y te queda, tabena, tabena, tabena. Ahora ponle kereba, kereba, kereba o no kereba. Tabena, tabena, tabena kereba, ponle énfasis y será más fácil asimilarlo. Tabena kereba, tabena kereba. Ahora vamos con la segunda parte. Nari masen, nari masen. No es la primera vez que ves esta forma, ¿verdad? ¿Qué podrá ser narimasen? ¿Se te ocurre? Pues, curiosamente, termina en masen, que masen es la forma negativa de un señor que se llama mas. Y por lo tanto podrás deducir que esto es un verbo y es narimas. Y tú dices, oye, ¿y le pones detrás de un verbo otro verbo? Pues sí, es así como se hace la forma tengo que de obligación en japonés. Entonces, tenemos el narimasen, que viene del verbo narimas, significa become, convertirse, transformarse en algo. No lo tenemos algo en español, pero en inglés se usa mucho, ¿eh? El become, el become. Y en japonés también se usa mucho el narimas. Y a esto le ponemos el nakereba. ¿Qué es el nakereba? El nakereba, kereba, es el condicional. El si, el si más el no, es decir, si no como, tabena kereba, significa como, no, si. Completamente al revés. Como, no, si. Si no como, tabena kereba. Si no voy, voy es ikimas. No voy es ikanai. La forma condicional es kereba. Y kanakereba, si no voy, no puede ser. Narimasen. No se convertirá en nada. No dará ningún fruto. Literalmente, tengo que en japonés es, si no como, no pasará nada. Eso significa tengo que en japonés. Por eso usan esta forma tan rebuscada de decir tengo que, que en otros idiomas no la tienen, ¿no? Esto es muy rebuscado. Bueno, esto es solo una explicación para que lo entiendas. Lo que tienes que hacer es simplemente dos cosas. Verbo tabemas, en su forma nai, tabenai. Al tabenai le quitas la i, tabena, y le añades kereba narimasen. Kereba narimasen. Pues dime, tengo que comer. ¿Cómo se dice tengo que comer? Tabemas. Tabena. Tabena kereba narimasen. Vamos con estudiar. Estudiar es del grupo 3, del shimasu. Y el shimasu en forma nai es... Ahora dime, tengo que hacer. Es... Ahora dime, tengo que estudiar. Pon el benkyo delante y es... Benkyo shi na kereba narimasen. Dicho de forma más natural, benkyo shi na kereba narimasen. Benkyo shi na kereba narimasen. Si te cuesta un poco decirlo, pártelo en tres partes. Pues vamos ahora a practicar con verbos, expresiones que normalmente usaríamos en su forma obligación. Por ejemplo, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir al hospital. Ir en forma nai es... Ika nai. Ikimasu. Ika nai. Ahora dime, tengo que ir. Ika nai kereba narimasen. Ika nai kereba narimasen. Ahora dime, al hospital. Hospital se dice... Byo in. Byo in. Tengo que ir al hospital. ¿Va nanto imasuka? Byo in ni ikana kereba narimasen. Tengo que estudiar japonés. Nihongo o... Benkyo shi na kereba narimasen. Tengo que escribir, tengo que enviar un email. Enviar se dice... Okurimasu. Forma nai de okurimasu. Okuranai. Okurimasu, grupo uno. Okuranai. Ahora dime, tengo que enviar un email, se dice... No, este no va, eh. Este no va. Me iru o kura na kereba narimasen. Byo in ni ikana kereba narimasen. Quiero que practiques muy bien esto, que te vayas al minna no nihongo. Eh. Mires bien la lista de verbos, intentes ponerle ahora a todos el kereba narimasen, detrás de la forma na, quitándole la i. Y intenta decirlo con un poco de fríguez. Tsugi no les andeba mata benkyo shimasu. En la siguiente lección veremos cómo se usa. Minna-san, kokai o varimasu. Jaa ne. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!